¡Gemelas! 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 ¡Gemelen! Yo los agarro bien, háganos para acá. El Catrín te llega para acá Me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá Tiene una patada, tiene una patada No, me van las hojas tringas Hasta arriba, hasta arriba A mí me va a caer Pequeno, pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Pequeno, pequeno Música Bueno, vamos a ir al final, el catrín es igual que el churro y se roba cámaras y los hijos sordos Música 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 Amigo, a mí me gusta leerlo, pero la cosa es que me atraso mucho y de ahí me están preguntando cosas que... ya ando por otro lado, buenas tardes de favor y bendiciones Carla Borja buenas tardes amiga, bienvenida y bendiciones también ahí anda Carlita Borja ahí nos ha hecho en vivo nos ha hecho el rey de Almeida, las cosas de Dios no se deben jugar con las cosas de Dios no se deben jugar con las cosas de Dios, las explicaré bien aquí este marinete ustedes lo hacen igual en su casa como baila creo que no una salud a la visita que esta bailando por Messi ¿o que se llama? Messi a la visita que estaba bueno desde luego la puedo saludar es que con esta bulla no se puede pero yo no sé eso mira el pelo aquí ahora yo puedo vamos allá y 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